hasta muchas semanas después no nos enteramos de que durante aquellas horas el destino había jugado con los pocos prisioneros que quedábamos en el campo otra vez más pudimos comprobar cuán ciertas podían ser las decisiones humanas especialmente en lo que se refiere a las cosas de la vida y la muerte ante mí tenían las fotografías que se habían tomado en un pequeño campo cercano al nuestro nuestros amigos que pensaron viajar hacia la libertad aquella noche transportados en los camiones fueron encerrados en los barracones y seguidamente murieron abrazados sus cuerpos parcialmente carbonizados eran perfectamente reconocibles en la fotografía yo pensé de nuevo en el cuento de muerte entera irritabilidad aparte de su función como mecanismo de defensa la apatía de los prisioneros era también el resultado de otros factores el hambre y la falta de sueño contribuían a ella al igual que ocurre en la vida normal así como la irritabilidad en general que era otra de las características del estado mental de los prisioneros la falta de sueño se debía en parte a la invasión de toda suerte de bichos molestos que debido a la falta de higiene y atención sanitaria infectaban los barracones tan terriblemente superpoblados el hecho de que no tomáramos ni una pizca de nicotina o cafeína contribuía igualmente a nuestro estado de apatía e irritabilidad además de estas causas físicas estaban también las mentales en forma de ciertos complejos la mayoría de los prisioneros sufrían de algún tipo de complejo de inferioridad todos nosotros habíamos creído alguna vez que éramos alguien o al menos lo habíamos imaginado pero ahora nos trataban como si no fuéramos nadie como si no existiéramos la conciencia del amor propio está tan profundamente arraigada en las cosas más elevadas y más espirituales que no puede arrancarse ni viviendo en un campo de concentración sin mencionarlo lo cierto es que el prisionero medio se sentía terriblemente degradado esto se hacía obvio al observar el contraste que ofrecía la singular estructura sociológica del campo los prisioneros más prominentes los capos los cocineros los intendentes los policías del campo no se sentían ellos no se sentían por lo general degradados en modo alguno como se consideraban la mayoría de los prisioneros sino que al contrario se consideraban promovidos algunos incluso alimentaban mínimas ilusiones de grandeza la reacción mental de la mayoría envidiosa y quejosa hacía a esta minoría favorecida se ponía de manifiesto de muchas maneras a veces en forma de chistes por ejemplo una vez oía un prisionero hablarle a otro sobre un capo y decirle figúrate conocí a ese hombre cuando sólo era presidente de un gran banco ahora el cargo de capo se le ha subido a la cabeza siempre que la mayoría degradada y la minoría promovida entraban en conflicto y eran muchas las oportunidades de que tal sucediera empezando por el reparto de la comida los resultados eran explosivos de suerte que la irritabilidad en general cuyas causas físicas se analizaron antes se hacía más intensa cuando se le añadían estas tensiones mentales nada tiene de sorprendente que la atención abocara en una lucha abierta dado que el prisionero observaba a diario escenas de golpes su impulso hacia la violencia había aumentado yo sentía también que cerraba los puños y que la rabia me invadía cuando tenía hambre y cansancio y el cansancio era mi estado normal ya que durante toda la noche teníamos que cebar la estufa que nos permitían tener en el barracón a causa de los enfermos de tifus no obstante algunas de las horas más idílicas que he pasado en mi vida ocurrieron en medio de la noche cuando todos los demás deliraban o dormían y yo podía extenderme frente a la estufa y asar unas cuantas patatas robadas en un fuego alimentado con el carbón que sustraíamos pero al día siguiente me sentía todavía más cansado insensible e irritable mientras trabajé como médico en el pabellón de los enfermos de tifus tuve que ocupar también el puesto de jefe del mismo lo que quería decir que ante las autoridades del campo era responsable de su limpieza si es que se puede utilizar el término limpieza para describir aquella condición el pretexto de la inspección a la que con frecuencia nos sometían era más con ánimo de torturarnos que por motivos de higiene mayor cantidad de alimentos y unas cuantas medicinas nos hubieran ayudado más pero la única preocupación de los inspectores consistía en ver si en el centro del pasillo había una brisna de paja o si las mantas sucias hechas andrajos e infectadas de piojos estaban bien plegadas y remetidas a los pies de los pacientes el destino de los prisioneros no les preocupaba en absoluto si yo me presentaba marcialmente con mi rapada cabeza descubierta y chocando los talones informaba barracón número 6-9 52 pacientes dos enfermeros ayudantes y un médico con eso se sentían satisfechos a renglón seguido se marchaban pero hasta que llegaban solía anunciar su visita con muchas horas de antelación y muchas veces ni siquiera venían me veía obligado a mantener bien estiradas las mantas a recoger todas las motas de paja que caían de las literas y a gritar a los pobres diablos que se revolvían en sus catres amenazando con desbaratar mis esfuerzos para conseguir la limpieza y pulcritud requeridas la apatía crecía sobre todo entre los pacientes febriles de suerte que no reaccionaban a nada si no se les gritaba a veces fallaban incluso los gritos y eso exigía un tremendo esfuerzo de autocontrol para no golpearlos la propia irritabilidad personal adquiría proporciones inauditas cuando chocaba con la apatía de otro especialmente en los casos de peligro por ejemplo cuando se avecinaba una inspección la libertad interior tras este intento de presentación psicológica y explicación psicopatológica de las características típicas del recluido en un campo de concentración se podría sacar la impresión de que el ser humano es alguien completa e inevitablemente influido por su entorno y entendiéndose por entorno en este caso la singular estructura del campo de concentración que obligaba al prisionero a adecuar su conducta a un determinado conjunto de pautas pero y qué decir de la libertad humana no hay una libertad espiritual con respecto a la conducta y a la reacción ante un entorno dado es cierta la teoría de que nos enseñan que el hombre no es más que el producto de muchos factores ambientales condicionantes sean de la naturaleza biológica psicológica o sociológica el hombre es sólo un producto accidental de dichos factores y lo que es más importante las reacciones de los prisioneros ante el mundo singular de un campo de concentración son una prueba de que el hombre no puede escapar a la influencia de lo que les rodea es que frente a tales circunstancias no tiene posibilidad de elección podemos contestar a todas estas preguntas en base a la experiencia y también con arreglo a los principios las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre tiene capacidad de elección los ejemplos son abundantes algunos heroicos los cuales prueban que puede vencerse la apatía eliminarse la irritabilidad el hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual de independencia mental incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás dándoles el último trozo de pan que les quedaba puede que fueran pocos en número pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa la última de las libertades humanas la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino y allí siempre había ocasiones para elegir a diario a todas horas se ofrecía la oportunidad de tomar un decisión 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 que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo la libertad interna que determinaba si uno iba o no iba a ser el juguete de las circunstancias renunciando a la libertad y a la dignidad para dejarse moldear hasta convertirse en un recluso típico visto de este ángulo las reacciones mentales de los internados en un campo de concentración deben parecernos la simple expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas aún cuando condiciones tales como la falta de sueño la alimentación insuficiente y las diversas tensiones mentales pueden llevar a creer que los reclusos se veían obligados a reaccionar de cierto modo en un análisis último se hace patente que el tipo de persona en que se convertían el prisionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente producto de la influencia del campo fundamentalmente pues cualquier hombre podía incluso bajo tales circunstancias decidir lo que sería de él mental y espiritualmente pues aún en un campo de concentración puede conservar su dignidad humana dostoyevsky dijo en una ocasión sólo temo una cosa no ser digno de mis sufrimientos y estas palabras retornaban una y otra vez a mi mente cuando conocí aquellos mártires cuya conducta en el campo cuyo sufrimiento y muerte testimoniaban el hecho de que la libertad íntima nunca se pierde puede decirse que fueron dignos de sus sufrimientos y la forma en que los soportaron fue un logro interior genuino es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar lo que hace que la vida tenga sentido y propósito una vida activa sirve a la intencionalidad de dar al hombre una oportunidad para comprender sus méritos en la labor creativa mientras que una vida pasiva de simple goce le ofrece la oportunidad de obtener la plenitud experimentando la belleza el arte o la naturaleza pero también es positiva la vida que está casi vacía tanto de creación como de gozo y que admite una sola posibilidad de conducta a saber la actitud del hombre hacia su existencia una existencia restringida por fuerzas que le son ajenas a este hombre le están prohibidas tanto la vida creativa como la existencia de goce pero no solo son significativas la creatividad y el goce todos los aspectos de la vida son igualmente significativos de modo que el sufrimiento tiene que serlo también el sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse como no pueden apartarse el destino o la muerte sin todos ellos la vida no es completa la máxima preocupación de los prisioneros se resumía en una pregunta sobreviviríamos al campo de concentración de lo contrario todos estos sufrimientos carecerían de sentido la pregunta que a mí personalmente me angustiaba era esta otra tiene algún sentido todo este sufrimiento todas estas muertes si carecen de sentido entonces tampoco lo tiene sobrevivir al internamiento una vida cuyo último y único sentido consistiera en superarla o sucumbir una vida por tanto cuyo sentido dependiera en última instancia de la casualidad no merecería en absoluto la pena de ser vivida el destino un regalo el modo en que un hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva la forma en que carga su cruz le da muchas oportunidades incluso bajo las circunstancias más difíciles para añadir a su vida un sentimiento más profundo puede conservar su valor su dignidad su generosidad o bien en la dura lucha por la supervivencia puede olvidar su dignidad humana y ser poco más que un animal tal como nos ha recordado la psicología del prisionero en un campo de concentración aquí reside la oportunidad que el hombre tiene de aprovechar o de dejar pasar las ocasiones de alcanzar los méritos que una situación difícil puede proporcionarle y lo que decide si es merecedor de sus sufrimientos o no lo es no piensen que estas consideraciones son vanas o están muy ajenas de la vida real es verdad que sólo unas cuantas personas son capaces de alcanzar metas tan altas de los prisioneros solamente unos pocos conservaron su libertad sin menoscabo y consiguieron los méritos que les brindaba su sufrimiento pero aunque sea sólo un ejemplo es prueba suficiente de que la fortaleza íntima del hombre puede elevarle por encima de su adverso y estos hombres no están únicamente en los campos de concentración por doquier el hombre se enfrenta a su destino y tiene siempre oportunidad de conseguir algo por vía del sufrimiento piénsese en el destino de los enfermos especialmente de los enfermos incurables en una ocasión leí la carta escrita por un joven inválido en la que a un amigo le decía que acababa de saber que no viviría mucho tiempo y que ni siquiera una operación podría aliviarle su sufrimiento continuaba su carta diciendo que se acordaba de haber visto una película sobre un hombre que esperaba su muerte con valor y dignidad aquel muchacho pensó entonces que era una gran victoria enfrentarse de este modo a la muerte y ahora escribía el destino le brindaba a él una oportunidad similar los que hace unos años vimos la película resurrección según la novela de Tolstoy no hubiéramos pensado nunca en un primer momento que en ella se daban cita grandes destinos y grandes hombres en nuestro mundo no se daban tales situaciones por lo que no había nunca oportunidad de alcanzar tamaña grandeza al salir del cine fuimos al café más próximo y junto a una taza de café y un bocadillo nos olvidamos de los extraños pensamientos metafísicos que por un momento habían cruzado por nuestra mente pero cuando también nosotros nos vimos confrontados con un destino más grande e hicimos frente a la decisión de superarlo con igual grandeza espiritual habíamos olvidado ya nuestras resoluciones juveniles tan lejanas y no dimos la talla quizás para alguno de nosotros llegue un día en que veamos otra vez aquella película u otra análoga pero para entonces otras muchas películas habrán pasado simultáneamente ante nuestros ojos del alma visiones de gentes que alcanzaron en sus vidas metas más altas de las que puede mostrar una película sentimental algunos detalles de una muy especial e íntima grandeza humana acuden a mi mente como la muerte de aquella joven de la que yo fui testigo en un campo de concentración es una historia sencilla tiene poco que contar y tal vez pueda parecer invención pero a mí me suena como un poema esta joven sabía que iba a morir a los pocos días a pesar de ello cuando yo hablé con ella estaba muy animada estoy muy satisfecha que el destino se haya cebado en mí con tanta fuerza me dijo en mi vida anterior yo era una niña malcriada y no cumplía en serio con mis deberes espirituales señalando a la ventana del barracón me dijo aquel árbol es el único amigo que tengo en esta soledad a través de la ventana podía ver justamente la rama de un castaño y en aquella rama había dos brotes de capullos muchas veces hablo con este árbol me dijo yo estaba atónito y no sabía cómo tomar sus palabras deliraba sufría alucinaciones ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba sí ¿y qué le decía? respondió me dice estoy aquí estoy aquí yo soy la vida la vida eterna análisis de la existencia provisional ya hemos dicho que en última instancia los responsables del estado de ánimo más íntimo del prisionero no eran tanto las causas psicológicas ya enumeradas cuanto el resultado de su libre decisión la observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que únicamente los hombres que permitían que se debilitara su interno sostén moral y espiritual caían víctimas de las influencias degenerantes del campo y aquí se suscita la pregunta acerca de lo que podría o debería haber constituido este sostén interno al relatar o escribir sus experiencias todos los que pasamos por la experiencia de un campo de concentración concuerdan en señalar que la influencia más deprimente de todas era que el recluso no supiera cuánto tiempo iba a durar su encarcelamiento nadie le dio nunca una fecha para su liberación en nuestro campo ni siquiera tenía sentido hablar de ello en realidad la duración no era sólo incierta sino ilimitada un renombrado investigador psicológico manifestó en cierta ocasión que la vida en un campo de concentración podría denominarse existencia provisional nosotros completaríamos la definición diciendo que es una existencia provisional cuya duración se desconoce por regla general los recién llegados no sabían nada de las condiciones de un campo los que venían de otros campos se veían obligados a guardar silencio y de algunos campos nadie regresó al entrar en él las mentes de los prisioneros sufrían un cambio con el fin de la incertidumbre venía la incertidumbre del fin era imposible prever cuándo y cómo terminaría aquella existencia en caso de tener fin el vocablo latino finis tiene dos significados final y meta a alcanzar el hombre que no podía ver el fin de su existencia provisional tampoco podía aspirar a una meta última en la vida cesaba de vivir para el futuro en contraste con el hombre normal por consiguiente cambiaba toda la estructura de su vida íntima aparecían otros signos de decadencia como los que conocemos de otros aspectos de la vida el obrero parado por ejemplo está en una posición militar su existencia es provisional en ese momento y en cierto sentido no puede vivir para el futuro ni marcarse una meta trabajos de investigación realizados sobre los mineros parados han demostrado que sufren de una particular deformación del tiempo el tiempo íntimo el tiempo íntimo que es resultado de su condición de parados también los prisioneros sufrían de esta extraña experiencia del tiempo en el campo una unidad de tiempo pequeña un día por ejemplo repleto de continuas torturas y de fatiga parecía no tener fin mientras que una unidad de tiempo mayor quizás una semana parecía transcurrir con mucha rapidez mis camaradas concordaron conmigo cuando dije que en el campo el día duraba más que la semana cuán paradójica era nuestra experiencia del tiempo a este respecto me viene el recuerdo de la montaña mágica de Thomas Mann que contiene unas cuantas observaciones psicológicas muy atinadas Mann estudia la evolución espiritual de personas que están en condiciones psicológicas semejantes es decir los enfermos de tuberculosis en un sanatorio quienes tampoco conocen la fecha en que les darán de alta experimentan una existencia similar sin ningún futuro sin ninguna meta y que sea de manera bueno